¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo está? Aguéntalo ahí. Suelta ya, Juan. ¡Muy bien, ya, Juan! ¡Muy bien, ya, Juan! ¡Muy bien, ya, Juan! ¡Muy bien, ya, Juan! Su mamá. Su mamá. ¿Cómo, cómo ocurre? ¿Qué fue lo que le pasó a él? Yo venía después de pintar, me parece decir, los obreros que tienen trabajo para allá, entonces andaba pintando, y desde esta mañana le dije, no vaya, y yo dije, no va a pintar hasta las 12, que iba para su casa, para la calle arriba. Cuando salió de pintar, dije que no sabemos quién fue, porque ni siquiera eso sabemos. ¿No sabe si fue la policía o...? No, no sabemos, porque yo simplemente me dije que estaba herida, yo dije que iba a contar a David, entonces me dije que los tiros, yo dije que no voy para acá, pero no hemos sabido nada. ¿Dónde el tiro? Sí, ni siquiera hace nada eso. ¿La cabeza? ¿La cabeza de qué? ¿Qué le dicen los médicos que...? Me emociona la palabra. Está en un... No la vamos a pedir a usted que hay ahora. No tomamos la comida con la sangre que la pidieron, y estamos trabajando. ¿Su opinión sobre esta llamada huelga? ¿Qué le parece? Es lo mismo que parece que no está haciendo nada, que los delincuentes van a ir a la calle todos los días, que desde la sede de los padres tenemos que estar trancados del mundo, con un pánico, y la justicia, la policía no actúa en eso, simplemente. Nada más es que esos días, la gente que no tiene deuda, y que no tiene que dar más, aquí está ahí toda la vida, los policías van a ir a la calle, no sé si fue, yo tengo que venir, porque es una sola gente que tiene un sitio, no es un grupo, porque cuando en el grupo ellos no me hicieron nada esta mañana. No me lo hicieron ellos. Ellos andan de anocheciendo todos los días que pueden, pero hoy esperaron a la cosa en mi día, un muchacho muerto de la hambre, el coge el piquiqui y la taquita de la vida, y espero a mi dios que no se me muere, muchacho. ¿El nombre suyo completo es? Bienes, claro. ¿Y el nombre de él, del joven? Wilson David Camilo. ¿Cuántos años tiene él? Bendición.